Para poder encontrar todos los equipos que necesitas, contamos con dos métodos de búsqueda para hacerlo. En primer lugar, contamos con una herramienta de búsqueda rápida ubicada en la parte superior de la página web. Simplemente escribe el nombre del equipo que deseas adquirir. En este caso, disponemos de una lista de equipos específicos, por lo que comenzaremos buscando los paneles solares. Luego, escribimos el equipo requerido en la tienda solar. Después, elegimos el producto deseado y listo. Dentro de esta página encontrará descripciones detalladas de los equipos y junto a ellas las fichas técnicas. La segunda opción para localizar equipos es a través de nuestras categorías, accesibles tanto desde la barra superior debajo de la función de búsqueda rápida, como los pequeños banners ubicados en la parte inferior de la página de inicio. En este caso, vamos a realizar una búsqueda de las baterías Pilot. Para comenzar, dirigimos nuestra atención a la categoría de baterías, donde seleccionamos el producto deseado. Y listo. Si deseas buscar el equipo por la categoría marca, también puedes replicar el mismo procedimiento. Además, cuentas con filtros disponibles para poder realizar por disponibilidad, precio y marca.